Una nueva escena de intolerancia y violencia religiosa. Una mujer atacó a golpes en la cara a un lector durante la misa de las 11 de la mañana en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia, Pensilvania, el domingo 23 de agosto. Cuando la víctima regresó a su asiento, la sospechosa le dio dos golpes al lector. La víctima no requirió atención médica. La policía está buscando a la sospechosa, que actualmente no se encuentra bajo custodia. El rector de la Catedral y pastor, padre Gerald Dennis Gill, le dijo a ABC News en Filadelfia que se comunicaron de inmediato con las autoridades. Inmediatamente hicimos un seguimiento fuera de la cámara y es importante para nosotros hacerlo, porque la gente está en casa y continúa participando en la misa. No obstante, fue muy perturbador. Los feligreses que asistieron en persona se sorprendieron, al igual que muchos que vieron la misa de las 11 en vivo en línea. El arzobispo de Filadelfia, Nelson J. Pérez, emitió una declaración sobre esta manifestación de violencia como un acto sin sentido. Tal comportamiento es inaceptable en todo momento, especialmente dentro de los confines del edificio de una iglesia y durante la celebración de la santa misa, dijo el arzobispo Pérez. La archidiócesis de Filadelfia está trabajando en conjunto con la policía con respecto al asunto y cooperará plenamente con ellos. Tenga la seguridad de que existen planes de seguridad y protección para la catedral basílica de los santos Pedro y Pablo. Damos la bienvenida a todos los visitantes y trabajamos para garantizar su seguridad. La violencia no tiene cabida en nuestro mundo y cada vida es un regalo precioso de Dios. Únase a mí para orar por todos los involucrados en el incidente de hoy y por el respeto a nuestros hermanos y hermanas. Oremos por el fin de la violencia y la intolerancia con estas tres oraciones en el rosario de las 11 pm donde estamos dando visibilidad a todas estas persecuciones contra la iglesia católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar esta noticia. Os pedimos que la compartáis y que Dios os bendiga, hermanos.